El mar está aquí colindante a las lomas, entonces el primer proceso es la evaporación. Una vez que el agua o el vapor se va condensando, comienza a avanzar hacia el continente. Entonces, en esta parte, al haber una elevación, se choca con masas de aire caliente y esas masas de aire caliente comienzan a condensar el vapor y comienzan a formarse las lomas. Entonces, básicamente, las lomas es una interacción entre el vapor de agua de mar con la masa de aire caliente que se queda almacenada en estas partes. Hay una moto, chicos, cuidado. Ahora sí, me dediqué en el medio. Estas lomas vamos a encontrar diferentes pisos altitudinales que se definen por la vegetación que se puede encontrar. En la parte baja, hemos estado viendo, básicamente, este tipo de plantas o de arbustos. Ustedes ya están secos. ¿Dónde están? Bueno, por aquí ya no llegan ya. Lo que el profesor les comentaba, ¿no? Un orticasio. ¿No? La masa. Eso es lo que predomina abajo, al igual que la nicotiana. Esos dos forman el primer piso, que es un piso de herbáceas, ¿de acuerdo? O hierbas. Si ustedes ven por allá, allá tenemos el piso de los árboles. ¿Ya? Y si caminamos un poco más, al fondo, podríamos encontrar el piso de las cactáceas. Vamos a ir viendo. Al otro lado del cerro. Al otro lado. ¿Arbustos allá caen en el intermedio? Claro. Arbustos son un poco más altos que las hierbas. Pero por acá todavía no... Bueno, ¿por qué hacen estos? Estos de acá son como... estos son arbustos. Ah, esos son de ahí. Claro. Son un intermedio entre hierba y árbol, ¿no? Hierba y árbol. Ya, a ver. Chicos, ustedes tienen su guía. ¿Qué les solicita la guía? ¿Han leído o no? Minoculares, lupa. GPS. Ya, además de eso, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que contar? A determinar la diversidad de especies. ¿Eso pide? Algo así decía. Escribe. Tenemos que comparar los diferentes pisos de lomas. Ah, también, también. Hemos visto el piso de herbáceas. Y está un aguilucho de pecho negro. Imagino que habrán tomado, por lo menos, fotos a las listas de aves. Ahí están los nombresitos. Ya. Tiene parte... Claro, tiene unas partes medio... Eso es urticaria. Cefalus. 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 Está más arriba. Atrás. Es un ave relativamente común que se puede encontrar en... En... En la franja costera, ¿no? Es meloide. Meloide. Y esta flor. La rosada. Y una fresa. Fresasa. Esta sí... No la recuerdo. Parece una fresa, ¿no? Pues... Sí, podría ser. No, no. Es inflorescencia. Como una margarita. ¿Ese no es venenoso? No. No pica. A ver. Tampoco muerde. Gracia. O negracia. Toma la reconoción. O negracia. O negracia. Porque tiene... Bueno, la conformación de los estambres y pistilos. Y la flor es... El pétalo es casi como un embudo, ¿no? Un pétalo. No se mata nada. El pica. Antes de que se esconde. No es venenoso. Vení a sacar... Su cara es muy ronda. ¿Eh? No se mata nada. Oye, es chiquita. ¿Te tomaste foto, Roger? Sí. Bueno, ¿quién se ve? A ver. Tiene colores. Tiene manchas. Ah, sí. Está viendo. Tienes que verlo, por favor. Roger, ¿tomaste fotos? Ah, ya. Ese de ahí es un colúbrido. 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 Tomaste fotos, ¿no? Podrán coger... Uno de... Heliótropo. Género heliótropo. ¿Poema? La urticante. Miren, ahí están las espinas. Nasa es la urticante. Miren los pelos urticantes que tiene. El género es Nasa. Nasa. Esos coleópteros también.